Así es, bueno, anteriormente los vecinos se habían quejado porque algunos caños se encontraban obstruidos ahí con algunos materiales. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron ahí cuando hicieron la limpieza? Ahí se encontró de todo, de tarro, latas, botellas desechables grandísimas, ropa, palos, varillas de construcción, y eso jamás se lo va a llevar el agua. Llegamos a un cabo de dos días, se limpió todos los tragaderos que están obstruidos. Ahora lo que queda es en manos de los vecinos, que en verdad pongan un poquito de granito ahí, y deben de echar basura en los tragaderos. Porque se pusieron parrillas, pero actualmente a veces las quitan para echarle la basura adentro. Cosa que el día siguiente, después de que se limpiaron, ya habían unos con basura dentro de las bolsas de basura, que las tiran ahí, animales muertos, de todo tiran. Entonces que la gente haga opción de que la bonita barra no puede estar todo el tiempo en un hueco ahí, y cada vez que la gente tira basura, está actuando. Es cierto que tenemos un poco personal, pero de parte de la comunidad también tiene que poner su grano de no echar excrementos de basura, ya que ahorita en invierno se obstaculiza demasiada cantidad de agua. No hay alcantarilla que le dé basto al paso, entonces se desbordan todo eso. Y ahorita la sedión de ese por motivo, como no hay lluvia también, no corre agua, entonces las aguas se estancan ahí, al no tener salida. Y nosotros no tenemos tampoco viveros de echar galones de agua a cada trigo, pero es que eso ahora a la IA ya le pertenece eso, y hay que tomarle permiso a ellos para poder coger un hidrante para uso de limpieza de los fragaderos, los fragadaderos que estaban taqueados. ¿Se vieron ustedes sorprendidos de haber encontrado ese montón de cosas adentro? Cantidad, cantidad, y fueron carretillados, la misma comunidad estuvieron viendo ahí cuando se estaba sacando, y dicen, ay, qué barbaridad, paraguas de todo salían ahí, y ahora quedó limpio, ya mismo, no sé si lo habrán dicho a Alberto, ya eso ya quedó limpio todo, 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 eso se logró caer, pero fue un trabajo de dos días duro, duro, duro. ¿Se colocan entonces ahora unas parrillas y esperemos que no se las lleven a las chatarreras? Exactamente, se hicieron ahí como 17 parrillas que están ya en los huecos, que más o menos daban más problemas, que la gente tiraba más basura, ahora solo falta que la gente las cuiden, porque si no las cuidan, igualmente se las van a llevar hacia las chatarreras, porque cada comunidad tiene que velar por su esquina, digamos, ser conscientes, es cierto que se paga un impuesto, pero también hay que velar por el aseo. Así es, una parte de la carretera que se rompió, ¿a quién le corresponde? Eso lo mandó una unidad técnica, no sé si le irán a echar a asfalto, o qué le irán a hacer eso, y ahí habría que preguntarle a la parte de unidad técnica, a ver, porque ahí se rompió el asfalto, si no se quita eso, se va a matar cualquier, ahí en el zango, si hay que taquera, pues hay que volverla, que había ya un orden de que nos den nada más. Sí, ya hace algunos días se realizó la limpieza en lo que es barrio Alemania, se pudo quitar todos los residuos que estaban obstruyendo el paso de las aguas, y también se colocaron varias parrillas, para lo cual le pedimos a los vecinos del barrio que por favor vigilen, que estas parrillas no las quiten, que no las dañen, porque son las que van a impedir el paso de toda la basura, al mismo tiempo tratar de mantener libre de residuos esas zonas para que no se siga obstruyendo el agua. Gracias.